Continuando con el capítulo o la unidad de la Alianza Terapéutica en Medicina, en esta oportunidad vamos a enfocar sobre la higiene mental en pacientes en dolor y crisis. En los momentos críticos de una enfermedad, es importante la atención psicológica en pacientes en situaciones de vulnerabilidad por la enfermedad, fortaleciendo los recursos personales y potenciar su capacidad de afrontamiento. Se ha dicho en muchas ocasiones y con razón que las enfermedades crónicas representan un estrés intenso, inaceptable y que dura tanto como la vida del enfermo. Existen en estos casos componentes biológicos, psicológicos y sociales que deben ser estudiados. Se deben tomar acciones que orienten a mantener la calidad de vida del paciente y su contexto familiar, que sea adecuado y realista. ¿Qué es la higiene mental? Es un conjunto de actividades que permite que una persona esté en equilibrio con su entorno sociocultural. Estas acciones intentan prevenir el surgimiento de comportamientos que no se adaptan al funcionamiento social y garantizan el ajuste psicológico, imprescindible para que el sujeto goce de buena salud mental. En principio, se le llamó higiene mental a todos los mecanismos psicosociales de atención y prevención que hoy recibe el nombre de salud mental. ¿En qué casos se aplica? Se aplica en casos de desastres y también de estadios crónicos de enfermedades. Cuando hablamos de higiene mental, tenemos que referirnos al concepto de lo que es salud mental y y esta refiere al estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, lo que garantiza la participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y una buena calidad de vida. Otro concepto, y que tiene que ver mucho con esta parte de higiene mental, es los conceptos involucrados en lo que es la psicología de la salud. Esta es una disciplina o campo de la especialización de la psicología que aplica estos principios y técnicas en el diagnóstico, prevención, explicación y tratamiento de trastornos mentales bajo un enfoque netamente preventivo y que tiene lugar en diferentes contextos, como lo refiere Oblitas. El dolor es conocido desde hace tiempo. Su concepción ha ido cambiando al paso del tiempo. Se atribuía a una causa exógena, heridas, traumatismos. Más tarde se estableció la importancia del sistema nervioso en la transmisión del dolor y se instauró la base para el estudio de la parte neurofisiológica. La actual es un modelo multidimensional, concibe al dolor como un fenómeno complejo que resulta de la interacción de factores fisiológicos, psicológicos, sociales y culturales. Cuando hablamos de crisis, ésta se da en presencia de un evento peligroso. Cuando existe un evento peligroso, se percibe un estado vulnerable y con reacciones frente al entorno por estos eventos de tensión, generando acciones precipitantes que pueden afectar su estado emocional. Existen componentes de actuación en dolor y crisis. El primer componente es observar. Ésta nos permite una primera selección de signos de afectación dentro de los niveles que se puede manejar. También, el otro componente es escuchar. El contacto permite iniciar un vínculo que contribuye a facilitar la recuperación, priorizando necesidades y facilitando la toma de decisiones. Y el tercer componente es conectar, donde se establece un encuentro empático respetuoso con la persona afectada. Es importante señalar que en la atención centrada en pacientes con dolor y crisis, el objetivo principal es reducir la ansiedad, depresión y otras reacciones emocionales que pueda presentar, identificando, normalizando y revisando sus manifestaciones en relación a su enfermedad. De la misma manera, facilitar la adaptación a la enfermedad, induciendo estilos de afrontamiento que le van a aliviar su estado emocional y prepararlos para posibles acontecimientos que pueden surgir, van a ser beneficiosos en estos casos. Vamos a analizar esta frase. Dice, tengo que mirar hacia adelante y mantenerme atento a la vida, ideas y formas de hacer distintas, como forma de ayuda personal. Como ser vivo y humano, que sigue con vida y relaciones con los demás, debe mantenerse abierta a la vida, a las ideas y modos de hacer distintos. Y ello como una norma de ayuda personal y para ayudar a los demás, manteniendo los avances logrados, desarrollando nuevas acciones, nuevos hábitos, preparando para superar las dificultades. Y es una forma de ayudar también a los demás. Podemos concluir que la higiene mental es el conjunto de actividades que permiten que una persona esté en equilibrio con su entorno, en las distintas fases del dolor y crisis, que favorezcan su adaptación a los cambios en su vida, mejorando su capacidad de afrontamiento. Reconociendo sus emociones, con pensamientos positivos, va a poder enfrentar situaciones difíciles propios de la enfermedad.